¡Tropas! ¡Firmas! ¡Derecho! El mandatario, como jefe supremo del Ejército de Nicaragua, pasó revista a la tropa atendida a lo largo de la Avenida Bolívar, previo al desfile militar con el que conmemoran el 42 aniversario de la Fundación del Ejército de Nicaragua. En un mes en que se recuerdan las fechas patrias, también se conmemora la constitución del digno Ejército de Nicaragua. En el aniversario de la Fundación del Ejército, defensor de la soberanía nacional de nuestro general Sandino, en el mes del aniversario de la gloriosa batalla de San Jacinto, donde fueron derrotados los expansionistas del norte, en el aniversario 200 de la independencia de la región centroamericana, de los pueblos centroamericanos, 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 aquí está, hermanos nicaragüenses, el Ejército digno, luchando por la seguridad de las familias nicaragüenses, luchando por la seguridad del territorio, de la soberanía de Nicaragua. En el desfile denominado Pueblo Ejército, el mandatario aseguró que se está luchando porque se logra en profundizar las condiciones de paz, estabilidad y seguridad en el país, con el trabajo del Ejército y la Policía Nacional, los que garantizan el desarrollo de todos los sectores económicos del país. Los que están desarrollando la ganadería en el campo también, los que están sembrando paz en las pequeñas, medianas y grandes empresas de nuestro país, en las pequeñas y grandes empresas ganaderas, cafetaleras de nuestro país, todo sembrando paz, gracias a la seguridad, a la estabilidad que garantiza el Ejército de Nicaragua con la Policía Nacional y, lógicamente, con la integración permanente del pueblo nicaragüense. En el desfile destacó la participación de un pelotón de mujeres soldados que marcharon en representación de todas las mujeres que son parte de las Fuerzas Armadas y, al igual que los hombres, se preparan y trabajan incansablemente todos los días para la protección de la patria. Héctor Calero, TV Noticias.